Vamos ahora a ver, pues cómo están los pescadores, ustedes saben, es una época en que se consume un mayor número de pescado por el hecho de la cuaresma. Y vamos a ver cómo están precisamente las ventas para los pescadores. Así tiran la red para la captura de especies. Para los pescadores, el inicio de la cuaresma es la época más esperada, ya que se incrementa de manera significativa el consumo de los productos que capturan. Sentimos que empezó a haber pescado, sierra, peto, pámpano, bueno, son los primeros golpecitos. Pues cómo les pinta este inicio de cuaresma. Parece que va a estar bastante bueno, apenas empezamos con el miércoles de ceniza y ya pintó un poco de sierra, peto. Sus productos así se comercializan en el mercado del mar. ¿Qué esperan de ahora en adelante? Pues que se nos incrementen las ventas, ¿verdad? Según los vendedores, los precios subieron lo necesario por la escasez que hubo. Las especies más baratas por kilo son la mantarraya y la cojinuda. Se cotizan en 25 pesos. Las especies más caras son el pámpano, el robalo y el huachinango. Sus precios oscilan entre los 90 y 110 pesos el kilo. El camarón es el que subió de precio. Aproximadamente 20 pesos más de lo que costaba. El camarón tenemos aquí, mire, de este precio está a 140 y 130, el más barato subió el precio de camarón. ¿Ese por qué subió? Pues que hay poco camarón por el frío que se metió mucho el mes anterior, pasado, ¿no? Lo que también subió fue la mojarra. Se venden 50 pesos el kilo. La cuaresma es una buena época para consumir pescados y mariscos ricos en nutrientes. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.